Osmani García está en problemas con Boris. ¿Te acuerdas de Boris? Boris es el señor que tiene muchos problemas legales. Que se cree que es el delincuente más temido de toda la región. Es el llanero solitario. ¿Verdad? Bueno, Boris, el manager de Tecachi. Mi querido Boris publicó o reposteó una foto que se tomó, Osmani García, con Ultra. Y esto fue lo que sucedió. Mire para acá. Boris pone la foto y mire lo que pone abajo. Acércamelo. Cuá, cuá, cuá. Mejor no comento. Solo saquen sus conclusiones. Miren, artistas, estos son los que dan las conversaciones privadas a estas en Tusa. Refiriéndose, me imagino yo, al chat que se filtró. Menos mal que yo no me hice el otro día en memoria de la sierra ni una foto con Osmani. Menos mal que apenas nos saludamos. Hola, qué tal, hola, qué tal. Porque si no, si esto es con Ultra que no tiene ni la mitad de las denuncias que yo he hecho contra Boris imagínese usted si la foto hubiera sido conmigo. Osmani le responde a Boris Loco, esta payasada no entendí. Ultra es mi fan. No entendí tu payasada, Boris. ¡Dime dónde nos vemos! Y tú sabes qué hizo Boris? Le metió un extraño a Osmani García y le tumbó el dúo de Osmani García con el chacal. Ha prometido acabar con la carrera de Osmani García y acaban hace un rato de dañarle, chocarle, abollarle el carro a Osmani García. Un proceder bastante parecido a la pedra que le metieron al muchacho de los perritos el otro día también. El que era amigo de Lenier que ni ha hablado, ese hombre ni ha aparecido ni nada y le rompieron, le machucaron el cristal con un pedruco de este tamaño. Entonces yo creo que la policía tendría que estar trabajando en base a esto. Porque aquí hay una cosa clara el discurso de Boris referente a la familia, la familiaridad, el amor a los padres, el amor a los hermanos, el amor a los hijos, el amor, el amor, el amor, el amor. Eso quedó desmontado con la entrevista que yo le hice al padre de Lenier, donde Lenier no va a poder querer a su abuelo cuando no es capaz de atender a su padre. Se desmontó toda la patraña con una sola entrevista. Porque yo soy así. Yo me pongo letal. Lo reconozco. Sí, lo hago. Entonces como yo, con una entrevista al padre de Lenier, desmonté toda la imagen aquella de que Lenier fue a Cuba por lo familiar que es. Que Lenier es buen padre, buen hijo, buen hermano, buen esposo. Todo eso quedó demostrado que es completamente falso. Bueno, pues ahora Boris tiene que arremeter y arremeter desesperadamente contra todo el que él crea que puede ser la persona que filtró la información del grupo que él pretendía crear con los artistas para atacarme a mí. No era para atacar a Ultra. Ese grupo que yo puse aquí en WhatsApp donde te conté que Boris agregó a Baby Lores, a Osmany García, al Chacal, a gente de zona y que la mayoría se fueron y a Lenier que es uno de los que está allí con las manitos arriba. La mayoría se desconectaron, la mayoría se fueron. Gente de zona le puso un párrafo en el que le dijo Boris, ubícate a mí tú no me estés cogiendo para esto. Tú tienes mi número, tú me llamas a mí directamente, no me estés poniendo en grupo, no me estés cogiendo a mí para tu descaro. Entonces, Boris, al ver la foto, fíjate si están desesperados, fíjate si están rabiando, fíjate si son el equivalente a un perro atropellado atropellado por un autobús. Están llorando en una zanja hasta que alguien venga a recogerlo. Boris necesita desesperadamente buscar nuevos enemigos a quien atacar. Osmany, yo no tengo ningún tipo de relación contigo y yo sé que tú eres un tipo del que se puede esperar cualquier cosa. Has cambiado con Laura, te hemos visto más centrado, te hemos visto mucho más enfocado y mucho más maduro. Cosa que te aplaudo y que le agradezco a Laura, me parece fantástico. Pero, yo sé que tú no eres un tipo de ir a acusar a nadie, que tú eres de los que le gusta afajarse, de los que te gusta afomarla. Pero no te dejes amenazar ni por Boris, ni por Tekashi, ni por los cuatro comemierda que anden con ellos. No te dejes. Y nadie que tenga que ver con esto se deje. Boris tiene investigación federal. A Boris lo que le queda es así, un chin así, que vayan 25 gente y digan este tipo me está acosando, este tipo me está haciendo, este tipo me está amenazando, este tipo me machucó el carro. Yo creo que quien me machucó el carro fue este tipo para que Boris salga de circulación. Entonces aquí nadie tenga miedo que aquí nadie tiene un cementerio particular. Nadie. Aquí nadie es bárbaro, aquí nadie se ha comido un camión de marcha atrás. Mentira. Mentira, porque si fuera tan bárbaro no lo habrían votado de Puerto Rico como lo votaron a él y a Tecachi y salió él adelante con un perchero y una camisita corriendo para el avión. Aquí nadie come a nadie. Si te arañaron el carro, si te jodieron el carro, lo mejor que tú puedes hacer es ir y denunciar los manis. Y si te sientes en peligro, con más razón. Y si sientes que tu mujer está en peligro, con más razón. Y ponle rostro a la denuncia para que tú veas cómo se tranquilizan. Te lo digo por experiencia porque este tipo ya me amenazó. Con un video de un tiroteo en Puerto Rico, así es como se resuelven los problemas. Ra, 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 miró, hola, mira, mira, mira. Y después que yo fui, demostré que era una amenaza de muerte y lo fueron a visitar, se tranquilizó, se controló, más nunca. Un bárbaro no tiene que vender la casa como la está vendiendo para pagar las deudas, para pagar abogados, para ver si se escapa. Un bárbaro de verdad no le encuentran nada en las investigaciones y este tipo está a punto de ir a cumplir 40 años si es que la justicia así lo decidiera. Entonces, no se deje engañar, no se deje atemorizar que aquí ya el cuentecito de que la gente, de que el ENIER fue a Cuba y de que el festival era un festival para unir a la familia, eso quedó demostrado que es completamente falso. Y eso les ha dolido, les ha dolido mucho, muchísimo, muchísimo. No esperaban que esa entrevista desmantelara todo. Y eso se lo digo no solamente a la gente que apoya eso desde aquí, se lo digo también a la gente que está en Cuba que ha salido a defender que si la familia, que si esto es un golpe publicitario, hablo contigo Jordanka directamente y con Amelia Calzadilla y con toda la gente maravillosa y querida que ha tratado de ser más familiar que nunca. Aquí se quedó demostrado que ninguno de los que participaron lo hicieron por amor a la familia. No había familia allí porque es que la familia cubana no puede llegar al Cayo Santa María. Ni siquiera mandándole el dinero desde aquí pudieron recibir el trato digno que tenían que haber recibido. Entonces, sí, saquen más gente hablando de la familia, de la lástima, de pobrecita la gente de Cuba, no las podemos dejar desamparados, pobrecitos, pobrecitos todos, ay Dios mío, pobrecitos. Ese discurso han tratado de colarlo. Se ha sumado alguna gente con esto del herier, ay qué barbaridad, pobrecito, el abuelito, ay, ay, de abajo de la manga me saqué al padre de Lenín, lo puse ahí, le dije, fue a ver al viejo, no, quiere a la madre, no, quiere al padre, no, que se ocupa de alguien, no, puse el audio de la mujer donde se demuestra que ahí nadie quiere a nadie, se acabó el querer. y entonces personas que han fundado, viven y crecieron en familias disfuncionales completamente, tú me vas a decir a mí que son ejemplos de familiaridad y de regreso por amor a los que quedaron detrás, ay, come on, no contaban con mi astucia, no esperaban que yo lo desmoronara esto en un prisfraz.